¡Shh! 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 ¡Oh! Gente en las calles y azul armado esperando a que estalle! ¡Oh! Todo está en juego, todo está en juego Si te ahogan es la hora de recuperarla ¡Oh! ¡Eh! ¡Yeah! Que en el silencio no hay esencia Cuando se acaba la paciencia Y será que ya se dictó la sentencia ¡Oh! Es caer o vencer Y el mundo es un escenario El regidor vestido de poder El telón ha caído Cambia vuestro cap En la noche y el bolsillo bajo cero están Dormiendo con máquinas ¡Qué dinero dan! ¡Qué ironía! Ellos se quedaron en su hogar Miles de voces en las calles Y azul armado esperando a que estalle El mundo es, es un escenario El mundo es, es un escenario El mundo es, es un escenario Si nuestro llanto no los aboga ¡Era nuestra rabia a quien cuelgue la soga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuck! Se ha despertado el dócil pueblo aletargado Un beso de dientes, es hora de enseñar los dientes Siento, me siento que algo va a cambiar Algo tiene que cambiar Y el mundo es un escenario, el regidor vestido de poder El telón ha caído, cambiado es tropa Ya pueden andar con cuidado Porque nuestra crisis pronto habrá llegado Una crisis de gente en la calle De desobediencia y de fuego al Estado Apelamos al indiferente Y a quien se ha sentado ahora siente obediente El presente ya se va a robar Que tu futuro no esté impotejado Que el mundo es, es un escenario Que el mundo es, es un escenario Que el mundo es, es un escenario ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.